Primero, no hay ningún problema por tener 23 años y no haber tenido sexualidad. No hay una edad específica a la cual debamos tener sexo, no hay ningún problema. Lo siguiente es que tú mires a ver si tienes deseo sexual. Que tú mires a ver si, por ejemplo, una de las cosas esenciales que yo te recomendaría es empieza a masturbarte. No sé si lo hagas o no, pero empieza a masturbarte, empieza a tocarte, empieza a conocer tu cuerpo. Hay un ejercicio que en todos mis cursos de sexualidad mando a las mujeres especialmente. Y es que agarren un espejo y se miren su vagina. Porque a los hombres los genitales nos cuelgan y los vemos y estamos acostumbrados a tocarlos y no nos supone un problema. Pero la mayoría de las mujeres, por los juicios, por diferentes situaciones, pues no se tocan o no conocen cómo son sus genitales. Y nunca se han parado a verlos porque son internos y a veces con el vello público y todo, pues menos se ven. En todos los cursos de sexualidad que doy, una de las tareas es agarra un espejito, lo pones entre tus piernas, lo miras, miras la vergüenza que te da hacerlo y te permites moverlos, verlos, conocer tus órganos genitales. Eso es esencial. Y a partir de ahí te empiezas a tocar, empiezas a excitarte y tienes que aprender a masturbarte bien, bien, bien para que tú tengas tus propios orgasmos. Ahora, en este caso, cuando tienes miedo porque nunca has tenido sexualidad, es totalmente normal. A todas las personas, especialmente a las mujeres, les pasa porque esa primera vez no saben cómo va a ser. Y como comentó alguien en el chat, la mujer o cuando es un hombre homosexual o un hombre que le gusta que le penetren, la persona, hombre o mujer que recibe la penetración, siempre tiene ese miedo porque puede doler. Porque especialmente la primera vez suele doler y la primera vez suele haber sangrado porque se tiene que romper el himen. Entonces, es el gran desconocido. Por tanto, lo que yo te recomiendo es que tú aceptes mirar tus deseos, tu apetito sexual y en ese proceso ir trabajando esa parte para ver, ¿me apetece tener sexo? Sí, pues voy a empezar a dar pasos en esa dirección. Si no has tenido sexualidad porque estás esperando a enamorarte y que tu primera vez sea especial, etcétera, etcétera, es totalmente válido. No, solamente lo único que te digo es presta atención que mientras tanto no estés viviendo una frustración sexual, porque si estás viviendo una frustración sexual, pues lo que puedes hacer es buscar una persona que sea más tierna, que sea más cuidadosa, aunque no sea tu novio y que puedan tener esa primera experiencia para que tú superes ese miedo y puedas empezar a tener una vida sexual. Gracias. 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 Gracias.